Nosotros no tuvimos, todavía nos enteramos por los medios de comunicación, por el diario Lancasti. Y bueno, necesitamos que nos convoquen, necesitamos seguir dialogando, pero hay una decisión de los delegados y de los trabajadores de continuar este plan de lucha, ya que solamente fue el bono y necesitamos también acordar el adelanto de paritaria 2021. Esto es como también sirve para contestarle al mismo secretario de gobierno, que ayer tuvimos una reunión y él decía que sería una irresponsabilidad manejarse, por lo que digan los medios de comunicación, haciendo alusión a aquellas expresiones que hicieron tanto el ministro de gobierno como el gobernador de la provincia, en auxiliar a los municipios para que hagan frente al bono de este de 3.500 pesos. Otra cosa que nos preocupa es las expresiones del intendente, donde hace alusión a que esto al municipio le cuesta 40 millones de pesos. Si nosotros hacemos un cálculo simple, quiere decir que este beneficio va a 10.000 personas. Y no entendemos por qué los números si no somos más de 3.000 trabajadores municipales y según ellos, datos de ellos mismos, hay 4.100 trabajadores precarizados y eso harían 7.100 personas y no serían 40 millones. Por eso creo que hay un afán de confundir a la sociedad y de desconocer a la institución. Vuelvo a repetir, el capricho que creo que hace a mi persona, de parte del intendente, no se da cuenta de que está atacando a la institución de los trabajadores, al SOEN. ¿Les gusta o no les gusta? A mí me eligieron los trabajadores y anoche lo demostraron los trabajadores de higiene urbana, donde 300 trabajadores llegaron a la una de la mañana a hacer el acampio ahí y a donde le dieron la espalda y ahí hay un paro total. Pero apostamos al diálogo y queremos encontrar una solución a esto a base de un diálogo certero, verdadero, y no a base de un hall center lleno de troll y de medios como el diario Lancasti que contestan las notas que realmente envía el sindicato. Ya por lo menos sabemos a dónde tenemos que mandar las notas para que nos conteste. Parebalo, recién el doctor Monguillot hizo mención que hace poco tiempo se firmó un acuerdo salarial, que este es un tema que ya está finiquitado con el SOEM. ¿Ustedes lo que piden es un adelanto de paritaria para el próximo año? Sí, eso lo expresábamos el día de ayer, por eso esas interpretaciones que hacen los abogados, imagínate, y hacía alusión al acta. El acta en ninguna parte dice que nos sentábamos en marzo, primero, y tengo las copias de las actas. Segundo, dice acta 2020, pero en ese mismo acta dice que ese acuerdo salarial se unificaba al acta firmado el 24 de enero del 2020. Y hay un afán de confusión, pero lo mismo, si lee la nota que enviamos ahí, es un adelanto de paritaria para el año 2021, respetando lo que él dice. Gracias.